Virgen de las Nieves Virgen de Chiquiquira siempre estará en nuestro templo Hoy la Virgen de las Nieves y la Cordillera Antina Que dará la bienvenida que alegre a todos nos tiene ¿Cómo no voy a llorar si me siento tan contento? Virgen de Chiquiquira siempre estará en nuestro templo Hoy la Virgen de las Nieves y la Cordillera Antina Que dará la bienvenida que alegre a todos nos tiene Virgen de Chiquiquira, herencia y medida que dará la bienvenida El rayo del Catatumbo destella la cordillera Replandece nuestros hijos, hace mi alma gaitera Dedico mis oraciones para ti mi Virgen Chiquita Con rosas y margaritas y también los fray lejones ¿Cómo no voy a llorar si me siento tan contento? Virgen de Chiquiquira siempre estará en nuestro templo Hoy la Virgen de las Nieves y la Cordillera Antina Que dará la bienvenida que alegre a todos nos tiene ¿Cómo no voy a llorar si me siento tan contento? Virgen de Chiquiquira siempre estará en nuestro templo Hoy la Virgen de las Nieves y la Cordillera Antina Que dará la bienvenida que alegre a todos nos tiene Esta tierra merideña te canta gaita sabrosa Por ser mi Chiquiquireña te regalaré una rosa Con amor y alegría te pico al pueblo zuliano Con calor y algarabía toma este abrazo mi hermano ¿Cómo no voy a llorar si me siento tan contento? Virgen de Chiquiquira siempre estará en nuestro templo Hoy la Virgen de las Nieves y la Cordillera Antina Que dará la bienvenida que alegre a todos nos tiene ¿Cómo no voy a llorar si me siento tan contento? Virgen de Chiquiquira siempre estará en nuestro templo Hoy la Virgen de las Nieves y la Cordillera Antina Que dará la bienvenida que alegre a todos nos tiene Canto para no llorar, canto para sonreír Si es tu gaita tan sagrada que han hecho el ser más feliz Todo mi agradecimiento a ti mi chila adorada Por sentir esto que siento por nuestra gaita y calma ¿Cómo no voy a llorar si me siento tan contento? Virgen de Chiquiquira siempre estará en nuestro templo Hoy la Virgen de las Nieves y la Cordillera Antina Te dará la bienvenida que alegre a todos nos tiene ¿Cómo no voy a llorar si me siento tan contento? Virgen de Chiquiquira siempre estará en nuestro templo Hoy la Virgen de las Nieves y la Cordillera Antina Te dará la bienvenida que alegre a todos nos tiene